A uno pues compadre con más temitas no aumentados y con esta nos vamos a tatanquecelota chavalones, ¡ámonos! Música Voy llegando a California y ya quiero regresar, quiero ver a mi chiquita, ella vive en Culiacán Pero tengo obligaciones que debo que respetar Hoy trabajo es peligroso, pero quiero vivir bien, así yo me doy mi gusto, lo digo sin ofender Un abrazo a mis hermanos, ellos andré de Rubén Ya que estamos en confianza, voy a hablar de Culiacán Ahí se encuentran dos amigos, que yo aprecio de verdad Los mayitos, fracos y gordos, pa' los compadres de verdad Dime dos un buen amigo y su gente está en la anciana, el amigo que es amigo Siempre te va a proteger, todo no tienes un chiste, pero hay que saberlo hacer Aprovechando el correr, voy a mandar a saludar A todito mi compadre, que no alcance a mencionar Tiene toda mi confianza, por brindarme su amistad Ya regreso a Sinaloa, en mi rancho voy a estar De nombre tiene la Yomia, donde puedo disfrutar Lo bonito de la vida, no ocupan adivinar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!